El Padre y el Filho y el Espíritu Santo La Pache sea con hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si me aman cumplirán mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes El Espíritu Santo de la verdad a quien el mundo no puede recibir Porque no lo ve ni lo conoce Ustedes, en cambio, lo conocen Porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes Estas cosas se las digo mientras permanezco con ustedes Pero el paráclito, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, buenos días Hoy completamos la Catequesis sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad En particular con el Espíritu Santo El primer don de toda existencia cristiana es el Espíritu Santo No es uno de los muchos dones Sino el don fundamental El Espíritu es el don que Jesús había prometido de enviarnos Sin el Espíritu no hay relación con Cristo y con el Padre Porque el Espíritu abre nuestro corazón a la presencia de Dios Y lo atrae a ese torbellino de amor que es el corazón mismo de Dios Nosotros no somos solo huéspedes y peregrinos en el camino en esta tierra Somos también huéspedes y peregrinos en el misterio de la Trinidad Somos como Abraham que un día cogiendo en su tienda a tres viajeros encontró a Dios Si podemos en verdad invocar a Dios llamándolo Abba, Papá Es porque en nosotros habita el Espíritu Santo Y es Él quien nos transforma en lo profundo Y nos hace experimentar la alegría conmovedora de ser amados por Dios Como verdaderos hijos Todo el trabajo espiritual dentro de nosotros lo hace el Espíritu Santo Este don, Él trabaja en nosotros para llevar adelante nuestra vida cristiana Hacia el Padre con Jesús El catequismo al respecto dice Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús Es el Espíritu quien con su gracia preveniente Nos atrae al camino de la oración Puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo ¿Cómo no rezarle a Él mismo? He aquí porque la iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo Especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante He aquí cual es la obra del Espíritu en nosotros Él nos recuerda a Jesús Y lo hace presente en nosotros Podemos decir que es nuestra memoria trinitaria Es la memoria de Dios en nosotros Nos recuerda Y lo hace presente a Jesús para que no se reduzca a un personaje del pasado Es decir, el Espíritu trae al presente a Jesús en nuestra conciencia Si Cristo estuviese solamente lejano en el tiempo Nosotros estaríamos solos y perdidos en el mundo Sí, nos recordaríamos de Jesús allí lejos Pero es el Espíritu el que lo trae hoy, ahora, en este momento A nuestro corazón Pero en el Espíritu todo es vivificado A los cristianos de todo tiempo y lugar Está abierta la posibilidad de encontrar a Cristo Está abierta la posibilidad de encontrar a Cristo No recordarlo solamente como un personaje histórico Él atrae a Cristo a nuestro corazón Y es el Espíritu quien hace nuestro encuentro con Cristo Él no está lejano El Espíritu está con nosotros Todavía Jesús educa a sus discípulos Transformando su corazón Como hizo con Pedro, con Pablo, con María Magdalena Con todos los apóstoles Pero ¿por qué está presente Jesús? Porque es el Espíritu el que lo trae a nosotros Es la experiencia que han vivido muchos orantes Hombres y mujeres que el Espíritu Santo Ha formado según la medida de Cristo En la misericordia, en el servicio En la oración, en la catequesis Es una gracia poder encontrar personas así Nos damos cuenta que en ellos late una vida diferente Su mirada ve más allá No pensemos solo en los monjes, los eremitas Se encuentran también entre la gente común Gente que ha tejido una larga vida Una larga historia del diálogo con Dios A veces de lucha interior Que purifica la fe Estos testigos humildes han buscado a Dios en el Evangelio En la Eucaristía recibida y adorada En el rostro del hermano en dificultad Y custodian su presencia como un fuego secreto La primera tarea de los cristianos Es precisamente mantener vivo este fuego Que Jesús ha traído a la tierra ¿Y cuál es el fuego este? Es el amor, el amor de Dios El Espíritu Santo Sin el fuego del Espíritu Las profecías se apagan La tristeza suplanta la alegría La costumbre sustituye al amor El servicio se transforma en esclavitud Viene a la mente la imagen de la lámpara encendida Junto al tabernáculo donde se conserva la Eucaristía También cuando la iglesia se vacía y cae la noche También cuando la iglesia está cerrada Esa lámpara permanece encendida Sigue ardiendo No la ve nadie Y sin embargo arde ante el Señor Y así es el Espíritu en nuestro corazón Siempre presente como esa lámpara Encontramos también escrito en el Catecismo El Espíritu Santo Cuya unción impregna todo nuestro ser Es el maestro interior de la oración cristiana Es el artífice de la tradición viva de la oración Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes Pero es el mismo Espíritu el que actúa En todos y con todos En la comunión en el Espíritu Santo La oración cristiana es oración en la iglesia Y muchas veces sucede que Nosotros no rezamos No tenemos ganas de rezar O no sabemos O muchas veces rezamos como loros Con la boca Pero el corazón está lejos Este es el momento de decirle al Espíritu Ven, ven Espíritu Santo Calienta mi corazón Ven, enséñame a rezar Enséñame a mirar al Padre A mirar al Hijo Enséñame cómo es el camino de la fe Enséñame cómo amar Y sobre todo Enséñame A tener una actitud de esperanza Llamar al Espíritu continuamente Para que esté presente en nuestras vidas Es por tanto el Espíritu quien escribe la historia de la iglesia y del mundo Es él Nosotros somos páginas abiertas Disponibles a recibir su caligrafía Y en cada uno de nosotros el Espíritu compone obras originales Porque nunca hay un cristiano completamente idéntico al otro En el campo infinito de la santidad El único Dios, Trinidad de amor Hace florecer la variedad de los testigos Todos iguales por dignidad Pero también únicos en la belleza que el Espíritu ha querido Que se irradiase en cada uno de aquellos que la misericordia de Dios ha hecho a sus hijos No olvidemos, el Espíritu está presente Está presente en nosotros Escuchémosle Escuchemos al Espíritu Llamemos al Espíritu Es el don, es el regalo que Dios nos hizo Y digámosle Espíritu Santo Yo no sé cómo es tu rostro porque no conocemos Pero sé que tú eres la fuerza, que tú eres la luz Que tú eres capaz de hacerme ir y de enseñarme cómo rezar Ven Espíritu Santo Es una bella oración esta Ven Espíritu Santo Gracias Santo Padre Los fieles de lengua española Que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto Que acompañan con fervientes oraciones Por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia Al final de este encuentro Se recitará el Padre Nuestro en latín Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica De modo particular a los niños y a los ancianos A los enfermos y a cuantos sufren Queridos hermanos y hermanas En esta catequesis continuamos reflexionando Sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad En particular con el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba Es decir, Papá Es porque el Espíritu Santo habita en nosotros Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre Así como habrán que dando hospitalidad a tres viajeros En control a Dios Trinidad de amor También nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia Y a acogerlo en nuestra vida El Espíritu Santo nos transforma Y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados Y habitados por Dios Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús Y que nos relata el Evangelio Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes Hombres y mujeres Que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo Pero no pensemos que los orantes Son sólo los monjes o los seremitas ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios En el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos Y cada día dan testimonio humilde de misericordia De servicio y de oración Nuestra misión como cristianos Es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra Es decir, el amor de Dios Sin este fuego del Espíritu Fuego del Espíritu La tristeza reemplaza la alegría El servicio se convierte en esclavitud Y la rutina sustituye al amor Saludo cordialmente a los fieles de lengua española Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo Nuestros corazones Que nuestra vida sea como la lámpara encendida Junto al Sagrario Que se consuma en la alabanza a Dios Y el servicio a los hermanos Siendo testigos alegres De su presencia en medio del mundo Que el Señor los bendiga Padre Nuestro Sigo del cielo y la tierra Padre Nuestro cotidiano Padre Nuestro cotidiano Que el Señor nos dénó Pidimite novis de vita nuestra Sigo del Nuestro cotidiano Dibidimos de viitoribus nostris Y el Señor nos dénó Para que nos dénó ¡Ajútero en Órturum, in Nómine Domini! ¡Menequita vos, Omnipote, Theus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus! ¡Amen!